El gremio transportador que brinda servicio público en Bucetas mantendrá las tarifas del año anterior según lo que se acordó con el sector de movilidad. Entretanto, este mismo tema se trabaja con las empresas de taxis y, de ser posible, llegar a un acuerdo ya sea para conservar el valor o, en su defecto, incrementarlo según el índice de precios al consumidor y tener en cuenta el aumento de bienes y servicios. En otra línea, para evitar especulación, se busca manejar un aplicativo que sirva como taxímetro para la opción de cobro de una carrera en taxi.